A raíz de haber sacado mi video de CSGOZO hace aproximadamente dos semanas, mucha gente me preguntaba si había servidores argentinos, webbing, que no tengan hacker, que se podían agregar más skin y muchísimas otras cosas. Días más tarde se ponen en contacto, seguramente porque han visto ese video y han visto los comentarios que mucha gente tenía esa duda, una comunidad llamada CSGOZO Argentina, disculpen, en la cual me decían que tienen 8 servidores, en la que, según me dijeron, es la página con más servidores actualmente a la TAM de CSGOZO. Entonces me di a la tarea de comunicarme con ellos, hacerle una pequeña entrevista a algunos de ellos, a Insert de hecho, muchísimas gracias por haberme resuelto varias de las dudas, por lo menos. Después me di a la tarea de probar en el servidor cómo funcionaba todo esto, para saber qué tanto se podía llegar a tardar más en una partida, cómo funcionaba el sistema de puntos, etc., el tema de chiteros, etc., etc., etc. Así que en este video les voy a mostrar todo sobre eso. Antes de arrancar con el video, quiero que me dejes en la cajita de comentarios si el video fue de tu agrado al finalizar, me dejes tu like y tu suscripción si no lo estás. Me vas a ayudar a sacar un montón más de contenido. Ahora sí, arranquemos con el video. Como dijimos, yo en ese video, que lo van a tener en la descripción para aquellos que no lo hayan hecho, para que este paso lo tienen que hacer sí o sí igualmente, por si quieren realizarlo de este video para poder jugar. Descargamos el Counter Strike Source Set, pero comprado desde Steam, porque cuando yo saqué ese video, este Counter estaba en oferta. Ahora ya está a un precio un poquito más alto, rondando, si no me equivoco, vamos a re-verificarlo. Sí, como pueden ver acá, rondando los 6 dólares prácticamente. Lo cual ya es un precio a considerar, al menos. A lo que en ese video también expliqué que lo podían conseguir de forma... ¿Ustedes me entienden? Yo-ho, yo-ho, un gran pirata soy. Pero no dije el método porque, no sé, no me pareció relevante, pero bueno, acá está. Te van a descargar este Launcher, que se los voy a dejar en la descripción también, que se llama 7 Launch, no tengo nada que ver yo con esto, esto no es patro. Nada ni nada por el estilo, por favor no vayan a pensar eso. Una vez descargado, le van a dar click derecho acá. Y Giordo, disculpenos en los lados de A. A esto le van a dar siguiente, siguiente, siguiente. Y acá en esta parte yo solamente dejé vindeado esto acá, esto no sé qué pingo es, así que lo de... aparte vi esta palabrita que a mí no me gusta mucho. Así que no dejo que se me traga, lo destilé por las dudas y le di finalizar. A mí, yo lo tengo, obviamente. Automáticamente nos van a venir descargados con el Counter-Stress Source, como pueden ver. Acá se les va a arrancar a cargar esta barrita, a mí no me cargó, porque yo ya lo tengo. Acá se les va a descargar el juego en esta barrita. Una vez finalizado, pueden venir a Settings y poner todos estos comandos acá que los van a necesitar para poder jugar dentro del servidor. En caso que lo quieran jugar de este método fuera de Steam. Vamos a dejarlo ahí para que no me saquen el video. Van a tener todo esto en la descripción. Recuerden, esto acá también igualmente lo pueden aplicar en el Steam, porque son comandos que ayudan, ¿no? Muy importante, que por más que lo descarguen de este método, tienen que mirar el video anterior porque tienen que poner el mod igualmente, ¿ok? Eso es importante igualmente. Una vez hecho esto, les pueden simplemente dar acá. Bueno, en mi caso, voy a cerrar esto porque yo esto no lo voy a necesitar. Ahora sí, vamos a pasar a unirnos al Discord, el cual lo van a tener en la descripción también. Una cosa muy importante, al unirse al Discord, les va a preguntar si quieren jugar al CSGOZO Steam o no Steam. Eso va a depender de qué tipo de CSGOZO vayan a jugar. Si van a jugar al que se van a descargar, que dejé en la página anterior, o si van a jugar al que está dentro de Steam comprándolo. Es muy importante que especifiquen muy bien eso a la hora de entrar al servidor. Y los pasos a seguir para jugar los mostraremos ahora. Una vez en el Discord, se van a ir el apartado de reglas. En el de reglas se van a ir el de reglas de mix. Y esto los va a llevar a esta carpeta que se encuentra acá abajo, en la de competitivo. Van a tener que reaccionar, para que vean acá, miren. Van a desaparecer y aparecer. Esta me sigue apareciendo porque estoy yo dentro de la sala. Ustedes le van a dar aquí. Van a aparecer nuevamente las salas. Y se van a unir al de espera de mix 1, 2 o 3. Una vez se unan a la sala 1, les va a aparecer el de register mix. Estas no les va a salir hasta que no estén dentro de una de las salas. Una vez estén dentro del register mix, les pueden dar en unirse a la partida. Como pueden ver acá estoy posicionado. 2 de 10. Tenemos que esperar a que se complete la sala. Aviso de mix. Acá piden que falten más 1, más 2, bla, 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 bla. Esperando a jugar. Una vez acá le van a unirse a la partida. Como pueden ver estamos los 10 jugadores. Se puede ir hasta 2, así que tiene que ser rápido no anotarse. Una vez que estamos acá, que nos mueve automáticamente al haberse completado la sala con 10 personas, nos mueve automáticamente a esta sala que nos tira la partida. Y acá los líderes que nos aparecen acá en el mix. Salió que hay capitanes. Piquitos uno de los capitanes y franquitos el otro. Acá tienen que elegir. Acá van apareciendo los helos. Como pueden ver ya me detallaron porque ya me eligieron. Ya me tienen que ir dando acá para elegirnos. Una vez hecho esto, a la vez que se hayan armado los equipos, ahora van a vetar mapas. Hasta elegir qué mapa quieren jugar. Bien, una vez que hayan vetado mapas, acá nos va a tirar cómo quedaron armados los equipos, qué mapa se juega, que en este caso es Inferno. Y ahora nos ha armado automáticamente las salas con los equipos. Como pueden ver estamos 5 vs 5. Acá hay uno más, pero solamente va a estar de espectador. 6 y 5, porque va a estar de espectador. Bueno, cuando estamos en el... que se nos haya dictado el team y todo, nos vamos a venir un poquito más arriba. Vamos a tener el apartado de CSEGOZO. Acá vamos a buscar el servidor. Como nosotros estábamos en la sala de Mix 1, vamos a buscar el de Mix 1. También tenemos servidores públicos para jugar si queremos, pero CSEGOZO competitivo 1. Este es el que a nosotros nos interesa. Vamos a copiar esta IP. Y abriendo la consola del juego van a poner Connect, la IP del server, como copiamos. Punto coma, password y la contraseña del servidor. Que esas se las van a dar ahí en el momento. En este caso era Windows. Mientras esperamos que nos busque partida, voy a aprovechar para meter el sponsor de este video. Si estás buscando dónde comprar tus skins a los mejores precios del mercado, incluso cambiar tus skins viejas por nuevas, sin ninguna comisión, definitivamente SkinMonkey es la página que estás buscando. Además de eso, en la pestaña de regalos, van a tener sorteos diarios, semanales y mensuales, los cuales van a poder unirse gratuitamente. Además de los regalos, si vienen acá a saldo de recarga, se agregan el código Leomet, van a tener un 35% de bonificación en su recarga. Además de que acá arriba con el mismo código van a poder reclamar 5 dólares gratis para su próxima transacción. Bien, esto es muy el estilo de FACY. Ojecer, que la primera ronda se juega a facas. Si bien tenemos armas y podemos disparar, reglamentos del servidor, la primera ronda se juega a facas. En caso de que alguien saque una de las armas y dispare para ganar la ronda, será bañado y kiqueado del servidor. Y dado que no hay muchos servidores con este tipo de comunidad y este tipo de cantidad de servidores, le aconsejo no trolear. Ey, 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 para, 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 para. Si te está gustando y te estás siguiendo, ya me podés bajar y dejar tu like y tu suscripción porque te vas a olvidar. Y por otro lado, mientras tanto, voy a dejar mis mejores jugadas de más o menos esta partida o mejores jugadas en general. Mientras tanto, dejo más o menos en la entrevista de fondo que le hice a Insert que saque algunos detalles que creo que son importantes o relevantes para saber sobre toda esta comunidad. Me siento y es como que ya llegaste, digamos. Sí, llegaste y puede haber una persona más. Claro, sí, como, bueno. Exactamente. Y en el, bueno, creo que la otra, otra pregunta que me puede llegar a surgir, así rápida, en caso de que decida grabar el video, veré después si me surge algo más, te mandaré. Pero, y para sustentar todos los gastos del, obviamente, los servidores y eso, ¿cómo haces? O sea, ¿sabes para qué pregunto esto? Para que la sepa, la gente sepa cuánto, para que también tengan en cuenta si pueden apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, apoyar pueden. Acá hay un canal de beneficios donde las ciudadanas tienen tal información sobre los roles que pueden obtener y también los beneficios que dan esos roles. Claro. Todo es en el disco, porque, lastimosamente, en el juego, a la hora de poner el bot, se pierden muchas funciones que podrían servir para, como se dice, ganar algo a favor. Claro, sí, sí. Un rodito, sí, sí, tal cual. Sí, dale, eso te iba a preguntar algo más que tenga que saber que no te haya preguntado porque se me escape porque obviamente por ahí no conocía esto. Cada servidor cuesta, o sea, el evento de lots, que es el, los zonas públicos son los centros, a los que cuesta 14 millones. Ajá. ¿Cada uno o los cada uno? Ajá. Cada uno cuesta 14 millones. Y digamos que son como un grupo de la gente que paga. Ese momento lo estuve como que viendo cuando iba creciendo de poco la comunidad. Sí, sí, sí. Había gente que quería pagar tales servidores y bueno, yo le dije que, digamos que ejemplo, la persona que se llama Cedro, él es el dueño de los servidores uno y dos y tres competitivos. Él es el dueño de los servidores. Los servidores están a nombre de César Argentina y la comunidad. La cosa es que, a la hora de que iba creciendo la comunidad, iba asociando a gente, o sea, la gente que tenía asociados a los servidores, es una, lo que, es oficial o a cambio y bueno, es la cosa de que, ellos unían a la comunidad, crearon los servidores, mira, ellos eran los dueños, pero ponían, como se dice, ponían los servidores a nombre de César Argentina. Todos son el dueño de los servidores públicos con otra persona, hicieron los tres servidores los tres servidores del mix y los Wichmann son de tres dueños. Claro. El tema de los hackers. Eso es algo que se me cruzó así por la mente, cómo controlarlo, si hay muchos chisteros, en ese caso. porque yo saqué el video y de hecho me lo preguntaron bastante en el video en los comentarios. Sobre los hackers, para eso, los moderadores, los moderadores son gente que se la pasa jugando cada rato en los servidores, se fijan, controlan lo que está bien y lo que está mal, o sea, gente con graffiti que no es un, que no tienen que ir ahí, bueno, o sea, ¿qué pasa? los moderadores agarran los nombres de esas personas y me lo pasan a mí. Ajá. Le saco, le saco el coso para bañar los IP. Así vamos, o sea, si vamos a un hacker, listo, le agarramos el nombre, le saco el IP, bueno, el IP, digamos que, en la consola, en la consola de punto de log, aparece la información del jugador cuando entra al servidor. Sí. Nosotros solo lo bañamos de IP y listo, ya no entra más. Y bueno, una vez finalizada la partida, se bota ahí mismo qué team ganó, es el team 1 o team 2 y se reparte y se quita los puntos necesarios a todo el mundo. También tiene un apartado de Mixed Prime en el cual ya cuando tengan un poquito más de experiencia pueden jugar en eso para que los que van entrando en ese video y que por ahí están trolleando o son medio malitos o son nuevos, no les toque a ustedes, se pueden pasar a los de Mixed Prime. En lo personal, estuve probándolo, la verdad que está bastante bueno, toda la idea, funciona todo bastante fluido, lo único que hay que tener en cuenta es que es una comunidad bastante más reducida y que durante la mañana, ponele, no van a encontrar partida. A partir de las 2 de la tarde en adelante ya se empiezan a llenar los Mixed y que muchas veces nos va a tocar incluso esperar. Incluso ahora que estoy grabando esto que son las 3 de la mañana hay gente que está jugando ahora mismo y que como de momento tienen solamente 3 servidores para jugar Mixed Competitivos, por ahí están llenos. Con el tiempo que vaya apareciendo más gente, incluso alguno de ustedes capaz de estar viendo este video y dicen, bueno, me quiero permitir ayudar a la comunidad con un servidor, pueden ayudarlo y cada vez van a tener más servidores. Por mi parte, yo creo que incluso en stream podríamos meter alguna partida acá e ir testeando esta comunidad y viendo qué onda. Así que no descarto que en más de un stream podamos meter un poco de SSGOZO. Pero de momento este es el granito de arena que yo pongo para esta comunidad, sacando un video y haciéndola un poco más conocida dentro de la difusión que yo pueda llegar a tener. Si el video te gustó, recuerda dejarme tu like, suscribirte, dejar un comentario para ayudarme con el algoritmo de YouTube y levantar y hacer un mucho más conocido también de esta comunidad. Y recuerden que mi nombre es Lomet y que nos vemos en un próximo video, brother. Bye, bye. ¡Suscríbete!